Amigos de YouTube, bienvenidos a mi primer video. Felicidades y gracias por ver este video. Hoy les enseñaré como dibujar este crash. Pues bueno, yo lo dibujé y me sirvió como una actividad para la escuela. Vamos a empezar. Bueno amigos, pues yo lo voy a dibujar en un pintarrón. Miren, ahí se alcanza a ver el pintarrón. Vamos a empezar. Primero que nada vamos a dibujar la nariz. Ahí disculpen si no me sale, pero es que este no es un cuaderno. ¿Me sale mejor en un cuaderno? Listo. Bueno, ahí está. Se supone que esa tendría la nariz. Luego, pues tendríamos que hacer como la parte de aquí. Que vendría siendo la parte de la boca. Hace cuenta que sería... Pues aquí sería el labio. No, casi no parece. Ahí van los dientes. Y vamos a empezar con lo que serían los ojos. Los ojos, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a hacer ni un círculo, ni tampoco así como una especie de óvalo. No, porque estos están mal. Miren, yo hice una carita. No, esos no, esos están mal. Vamos a hacer algo que sea poquito de este y poquito de este. Para que no quede ni tan redondo, pero ni tan ovalado. Bueno, miren. Ah, se me olvidaba. Antes de eso tenemos que hacerle una pequeña línea. Como la división de la nariz, de los ojos. Y ya si quieren le pueden dar el brillo del ojo, no sé. Vamos a borrarle aquí tantito. Y ya parece como que el ojo le está brillando. Vamos a dibujar el otro ojo. Igual, hacemos lo mismo. Ay, ya se me despinta. Y listo, pues ya va apareciendo. Da bien feo, pero... Pero está apareciendo. Y pues... Pues qué más le podemos hacer. Aquí ya le pueden pintar. No parece. Pero pues en mi dibujo sí parece, ¿no? Esto se lo unimos hasta acá. Ya me quedó feo. Bueno, eso se lo pegamos. Ahí, disculpen. Después... Aquí. Ya tendríamos como el cachetito. Le hacemos la oreja. Y... Y el pelo. No, la neta no me está quedando hecho. Bueno amigos, y eso sería mi crash. Ya terminado. Déjenle... Déjenle pongo la tapa al marcador. Y listo. Y listo. Ese sería mi crash terminado. Pero pues la neta se ve bien feo. Nada más que comparación de este crash a este crash. Pero bueno, pues algo así, ¿no? Bueno, eso sería todo. Este... Ay, ya se me está despegando la hoja. Pero miren para que vean que es 100% real. Ahí tiene mi firma. No soy... Bueno, amigos. Hasta la próxima. Me despido. Chao. Y recuerda que si quieres más videos, por favor suscríbete. Da like y comparte con tus amigos. Bueno, eso es lo que dicen todos en YouTube. Adiós, chayito. Adiós. Gracias.